Música Chalice lleva muchos años, lleva muchos años en lo que es el reggae, en la escena nacional entonces, consecuencia de ello y sobre todo el tipo de persona que es una persona pues muy humana, muy enrollada, con un buen gusto musical y en consecuencia de eso y de los años que lleva la carretera, pues creo que es el Gran Reserva Música Música El Gran Reserva y todo lo que viene sacando ahora, tanto Yello, Cuco, Emeterian, los chicos de Emeterian Emeterian Solistas, tanto Piña como Feli Si me voy, lejos seguro me pases, luz de mi vida dices, te abandono, te agarraría Estás en el umbral soledad de aquí, siempre te anhelo esperanza Cuánto tiempo hace falta para saber si llegas, ey, Jenga Trabajar mucho, mucho sobre rhythms, con el Piña hizo algo Y ahora sé que con Feli también está intentando hacer algo, ¿no? Sobre rhythms Rhythms u originales que hacen con la Four Whatever O rhythms que ya venían teniendo de tiempo, ¿no? El típico de disco de vinilo, ¿sabes? El típico rhythm ahí Y se canta encima Y ya te digo, pues, yo creo que con conclusión, si te pones a pensar El Gran Reserva tiene, creo que, no sé si son 80 canciones o tal Es mucho, es mucho Muy contento de que esto suceda en el Jardín del Edén Y de que... y ser partícipe, ¿no? De poder ser partícipe, que hoy venga ayer yo a presentar sus canciones Pues, con la gente que se relaciona a él, también mucho tiene que ver Es decir, gente de ese tipo, ¿no? Buena gente que tiene algo que decir Y que también sabe respetar los tiempos Entonces, pues, este es el momento de escuchar a Jejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!